Aquí nos encontramos, señoras y señores, al interior de la clínica móvil, brindando asistencia de las escuelas acá en el recinto Platanales. Ya, dos días consecutivos que está brindando atención a la comunidad, especialmente a los niños de la escuela de aquí del sector. Distinguido doctor, vemos que tiene una ardua tarea el día de hoy, dos días prácticamente que ha estado consecutivamente. A ver si podemos hablar un ratito, doctor, para que se escuche la voz. Doctor, ¿cómo está la salud de los niños acá en Platanales? No es la primera vez que se viene, ya son algunos años ya que se está viniendo. Claro, esta es la tercera visita, si no recuerdo mal, y ha sido una campaña continua, como usted lo dijo, segundo día consecutivo. La idea es abarcar toda la escuela, cubrir una atención íntegra para todos los niños. Y, bueno, se ha visto bastante índice de caries, pero lo cual ya ha ido disminuyendo en comparación a la primera visita que tuvimos. Entonces, eso significa que las campañas que hemos tenido están dando muy buenos resultados. Distinguido doctor, usted ya lo mencionó, se ha recorrido el cantó en la tercera ocasión acá en Platanales. ¿Ha mejorado la salud dental de los niños, los consejos, las recomendaciones que se le dan a ellos, a los padres de familia, a los maestros? Claro que sí, es algo muy notable. O sea, yo he podido percibir que los índices de extracciones, que son ya cuando las piezas dentales están en última instancia, han disminuido muy notoriamente. Entonces, eso nos indica que estamos yendo por buen camino, que no solamente lo que es la morbilidad, que es la atención en sí, sino la prevención que estamos haciendo, está rindiendo sus frutos. Correcto, y no hay que descuidarse, porque recuerden que la prevención es permanente, la salud, la limpieza es permanente. Claro que sí, es algo no solamente cuando están las campañas, es algo que tiene que convertirse en algo cotidiano, una costumbre. No estamos trabajando solamente en educación a los niños, sino también educación a los padres, que son los que van a impartir el conocimiento a los niños. Si nos permite la directora de la escuela, la licenciada Fátima Zambrano, ¿qué podemos decir de los niños acá en la campaña? Bueno, así como dijo el doctor, que no necesariamente nos basamos en lo que es educación, también estamos al cuidado de lo que es la salud de los niños. Y para nosotros como docentes, lo que más nos beneficia es que los niños estén buenos de salud. Entonces, ¿cómo no aprovechar una campaña de esta, dar la apertura a las escuelas? Porque de una u otra manera también estamos nosotros como docentes involucrados en la salud de los niños. Muchas gracias, directora, señoras, señores, desde acá al interior de la clínica móvil en Platanales, con imágenes de Silvio Mero. Informo para ustedes, Tony Quijije.